Es viernes y hoy se bebe, esta vez con Lorena Miki, notera SQC, quien nos preparó primavera con alcohol muy a su estilo. Estos son los ingredientes. Bienvenido nuevamente a Sublime Sandwich Bar, Karina, porque estamos con Lorena de la Rosa, más conocido como... ¡Lorena Miki! ¡Lorena Miki! Gracias por estar con nosotros. Me aplaudo yo. Sí, sí, sí. Muchas gracias por estar con nosotros porque hoy se bebe, Lore, tu trago favorito. Sí. ¿Cuál es tu trago favorito? ¡La primavera! Tan contenta que anda, parece que tanta felicidad lleva una mezcla muy extraña. Veamos cómo queda. Ya, espérate. Una en cada vaso y el resto yo creo que al ojo. Ya, muy bien. Oye, Lore, mientras sirve... Pero eso es un medio, lo que tú caes de... Pero miren. ¿Por qué van a tomar tanto? Pero mira lo que le estás poniendo, porque si hagámoslo correctamente... Ya, ahí va a hablar medio más. Ahí sí. Hagamos esto con seriedad, por favor. Oye, mi mamá me va a retar por esto, de verdad. ¿Por estar tomando o por estar...? Sí, por... Mira, qué bonito. O sea, en verdad soy súper fombre. Y yo soy un anciano, soy la... Más, más. 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 Este es el mío. Más, ponle más. Ahí, ahí, ahí. ¿Cómo? Ya, a ver. ¿Qué pasa? Dijo que le pusiera más. Más, más, más. Listo. Dijo que le pusiera más, po. Ya, yo voy a quedar... De su sismo. Ahí, ya se ve inalito, mira. ¿Cómo está? Sino para el cutis. Mira, para la barba me dijeron que era su. Sino para el cutis. ¿Ah? Ya, ya. Ya, ya. Ya, ya. Este acá lo devolvemos. Ya, y ahora, pulpa. Tenemos... Los jugos. Los jugos. Los jugos. Los jugos. Están seguros que es un piña. ¿También a la piña igual? Pulpa de piña. Esto es como chancaca. Pulpa de piña. Están seguros que no vamos a... Ya, y esto es... Pulpa de piña. Lo que sea su cariño. Vaya ponedle. ¿Cómo se llama este trago? Sopa y pillas pasadas. Estas son las sopa y pillas. Sopa y pillas pasadas. Al mío más. Y el tuyo le vamos a echar... Ahí. No me gusta, mamá. Porque sí, po. Espérate. Me dijeron que lo preparara yo a mi estilo. Ya, listo. Y ahora le ponemos... Ponme por el gato. Esto es muy poco, po. Ponle mucho jugo al mío. ¿No hay más juguitos? No. Es que no me alcanza. Ya, pero podemos hacer algo. No, no, no. Le voy a poner más vodka. Ponle más jugo de piña. Ya, le voy a poner jugo de piña. Es que me trajeron muy poco jugo. Porque yo no soy una persona generosa. Ah, ya. Es parte de yo. Ya, y la... Ahora granadina. Ya, esta es la parte que a mí me gusta. ¿Te acordáis con la amena? No, no la va a echar a loco. No importa, eso. Ah, la va a echar a... Obvio. ¿Pueden ver el mío? Está quedando ahí. Oye, ¿en verdad están viendo cómo quedó esto? En vez de primavera aparece cole de tigre y el de la Karina chancaca. ¿Y este? Tengo miedo. Mira. Yo encuentro que me quedaron pero perfecto. Pero es que el mío quedó al revés. Pero sabés que, espérate. Es que, espérate un poco. Es que, miren. Esa como tres talos distintos. Sí, miren. Obvio, pues la vaina. ¿Qué es eso lo que me tocó a mí? Me encuentro que está como horrible. ¿Cómo que horrible? Claro, porque yo no soy mechita. A mí me tratan diferente. Ahí está la cosa. Porque yo no soy mechita. A mí me tratan diferente. Y sentemos con un abrazo. Si la abrazas, a lo mejor cambia la actitud. A ver. No, porque yo no tengo los encantos de mechita. Un trago mal. Ya. Queremos saber por qué te haces llamar Lorena Miki. Es que sabés que en lo, como bueno, también siempre juega juegos de pelea y distintas cosas, que generalmente los récords se dejan con cuatro letras. Y yo era Lorena. Y el Lore nunca me ha gustado. Entonces por eso puse... Puse... No, pero mal. Puse Vicky. No, pero mal. Ay, pero es que no hay cosas. No, a ver, no, a ustedes. Yo estoy escuchando. Muy atento. Sígané lo suyo. Está súper bueno. Con lo que estáis mintiendo. No, es que no lo he probado todavía. Es por aspecto. Soy demasiado súper... Oye, pero ¿qué les pasa? Ya les dices el que me quemó, así. A ver, a mí así me enseñaron a preparar esto. Mi mamá. Pero hagamos un saludo para ver cómo lo arreglo. Ernesto Beloni me enseñó a preparar este. Y ahí. Salud. Oye, pero es que... Gracias por venir. No me invitan nunca. Gracias por venir a preparar esto tan rico. Espérate, que voy a sacar... Ay, me quedo bueno. Me quedo súper bueno. Sí. El de nosotros quedó bueno. El tuyo quedó asqueroso. Volvamos a las preguntas. En vez de entrevista aparece cualquier cosa esto. Hagamos como que somos profesionales un ratito. ¿Y se viene una nueva temporada de SQC? Dicen que sí. Toma. Dicen que sí, dicen... Toma. Yo. Ahí no se toma. No, pero se viene una segunda temporada de SQC. Dicen que sí. Dicen. Dicen. Las maras lenguas. ¿Y tú? ¿Va a estar? Dicen. Uno nunca sabe nada. ¿Te gustaría? Me encantaría. De verdad que me encantaría seguir. Creo que lo que hicimos con el programa. Así que por favor, ya. Dame. Por favor. No, pero de verdad me encantaría seguir. Me encantó lo que hicimos. Sabes que a la gente... que yo me muevo, por ejemplo, cuando yo viajo mucho... ¡Oh! ¡Y rompió un vaso! ¡Rompió un vaso! Esto todavía pasó. ¡Oye! ¡Oh, el programa es desordenado! ¿Sabes qué? Primera vez que nos pasa... ¿En serio? Perdón, el jefecito de Saúlín y Sándo y Pibás... Oye, pero ¿cómo? Nos echamos un vaso... Nos echamos mucha gente... Igual podríamos tirar a Mauro ahí a... Vamos a reponerlo. Ya. Empecemos con nuestra parte favorita del programa. A jugar. Esta vez, la cultura chupística que tanto nos gusta. ¡Eh! ¿Qué vamos a jugar para para? Espérate, espérate. Tenemos una sorpresa. Sabes que sí. Vamos a jugar esta vez con un modo distinto. A ver. ¿Vamos para abajo? Vamos para abajo. ¿Pero por qué? Oye, esto es como Super Mario. Llega el momento de jugar. ¿Cómo se llama este juego? ¿Pero por qué están haciendo cosplay de mí? Un homenaje. Un homenaje. Un homenaje. Oye, falta que invitar al profesor Rosa nomás. Y le hacíamos un peluco. ¿Pensamos con la versión Lazy Down? Ah, sí. Es verdad, perdón. No, me viene, parece el perro. Vamos a jugar. Ayúdame, por favor. Pero es que... ¿Sabes que esta peluca... La cortaste. Espérate. No, no. Sácate esta peluca también. El peluquín que andáis trayendo, sácatelo. No, no. ¿Sabes? Es que yo creo que también tiene que ver con que soy demasiado cabezona, yo creo. Entonces me queda un poco de presión. Pero no hay caso, ¿eh? No hay caso. Ya. Vamos con todo. Mauro. La cultura chupística pide nombre de noteros de CQC de todos los tiempos como Feito. Feito. Franzani. Lorena Miki. Pablo Fúñiga. Roberto Vanco Berlán. Pamela Lerba. O Leroy, no estoy segura. Pero ya se entendió. Jean-Philippe Crotón. Simone Bardone. Cuchillo y Seguirre. Estos son los que están ganadas. ¡Tres, dos, uno, tres! Este farol no alumbra. 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 Vamos, vamos. Porque estamos desordenados. ¡Dios mío! Ya. Ya. La cultura chupística pide nombres de programas de farándula como SQP. Esta cabra que anda de sorbeña. No se gana, lo importante es competir. Gane, gane. No se gana. Ahí me ponen ahora. You win. Ya está. Los lentes. No, pero no, porque yo quería mo' engañar. You win. Ya está. Silencio. Lore, muchas gracias por haber estado con nosotros. Hoy se pasó muy rápido. Las pelucas. Las pelucas. Agradecemos a fiestaclub.cl Ahí pueden encontrar mis cosplays oficiales. Acá, ¿tenemos otra peluca? Sí, esta peluca. Si para jugar, pueden vestirse como la Lore. Ahí está. Puede ir a fiestaclub.cl Y hay un montón de otras cosas. Mira. Tienes tiendas por Apodo Santiago. Sí. Es real. Está buena la peluca. Muchas gracias por haber estado con nosotros. Te queremos... Gracias, chiquillo. Y nos vamos con Super Mario. ¿Cómo eso? No? 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 Gracias.